¡Bienvenidos a nuestros amigos de Gourmet Bar! ¡Bienvenida! ¡Hola! ¿Cómo estás? Gracias, gracias por la invitación. Lizeth, monja de Gourmet Bar, nos vas a... Nos has traído un montón de opciones y de cositas para engreir a las mamitas. Así es, bueno, a pedido de la producción hemos hecho cada cóctel de distintos tipos de mamá y hemos puesto los insumos que a ellas les podría gustar. Como por ejemplo, Lizeth, yo me pregunto, ¿no? Y digo, ¿qué cóctel le puede gustar a la mamá moderna de hoy? Así es. Para la mamá moderna de hoy, le hemos traído un traguito que lleva limón. Lleva limón, lleva jugo, jugo de piña, jugo de cranberry y nuestro pisco bien peruano. ¡Bien peruano! Entonces, lo que vamos a hacer es coctelear todos estos insumos con los hielitos. Por ejemplo, almendra es una mamá moderna. Una mamá moderna. Angie Jibaja, es una mamá moderna que la podemos ver con este cóctelito súper refrescante. Le hemos puesto aquí un abanico de fresa. Yanela Neira también es una mamá moderna. Entonces, lo que hacemos es servir el cóctel. Servimos el cóctel y lo único que faltaría es ponerle un par de cañitas. Vamos a ponerlo por acá. Le ponemos un par de cañitas negras y ya tenemos el cóctel especial para la mamá moderna. ¡Muy bien! Y lo por acá. La de Huarcayo, Lucecita, Angie Jibaja, Yanela Neira. Todas son nuestras mamitas mamacitas. Todas las mamitas jóvenes que en una tarde como esta la podemos ver con un coctelito. A ver, yo tengo que comprobar si de verdad es el trago para la mamá moderna. Es cierto. Tú te sacrificas por nosotros y pruebas este cóctelito. ¡Upa, qué bien huele! Y que Vanessa Ter, que también es una mamá moderna, que se puede tomar un traguito riquísimo. Además es rico, es suavecito porque tiene... Y es fresco. Tiene juguitos, es súper fresco, súper refrescante. Muy bien. A ver, el traguito para nuestra mamá primeriza. Así es. Bueno, la mamá primeriza, la mamá que ya dio a luz y que es dulce, tierna. Tenemos aquí un abanico de insumos dulces como ella. Entonces vamos a ponerle ron, dos onzas de ron. Vamos a ponerle un licor de coco que es delicioso, muy dulce. Licor de banana para hacerlo más dulce aún. ¡Épale! Le ponemos la granadina que le va a dar un toque de color y de sabor también. Que también es dulce. También es dulce. Y terminamos con los juguitos. Nuestras mamás primerizas que fueron fiorelitas. Las estuve viendo, sí. Carendejo también. Florcita. Tantas mamás primerizas. También, directo al shaker, agitamos los insumos. Eso me gusta. Para que se refresquen. La de acá, la de acá. A ver, tú ayudas y luego Maricarmen con el tercero. ¿Me ayudas? Vamos entonces con el tercero. Así. Fuerte, fuerte, fuerte. Para las mamacitas que ya tuvieron su primer bebito, pero quisieron nuevamente ser mamacitas. Tú me dices. Ya está. Ya está. Perfecto. Con esa energía, el cóctel va a quedar muchísimo mejor. Más rico de lo que tenía que quedar aún. Bueno, lo que hacemos ahora también es servir. Tenemos un vaso largo que todos tienen en casa. Hemos puesto un espiral de limón con un cherry rojo que va muy bien en decoración. Que queda muy, muy bacano, ¿no? Muy, muy bonito. Así es. Lo importante, como siempre digo, es la decoración. Si tenemos un cóctel bien presentado, es mucho mejor aún. Ahora, ¿quién va a probar el cóctel? No, yo quiero sacrificar, la verdad. Por favor, sacrificate por todos nosotros. Es que le tienes que invitar el domingo a Úrsula. Claro. La idea es de que la gente que nos está viendo le den un regalito distinto a mamá y qué mejor que un cóctelito el domingo que estén todos en casa, ¿no? Muy bien. A ver yo si me animo. No sabes lo que es, ¿ah? Mari, no sabes lo que es. Uy, con ese me quedo. Tenemos ahora el doblemente mamá. El doblemente mamá. Doblemente mamá. Así es. Cuando pensamos en el doblemente mamá, obvio, son las abuelas, las bisabuelitas, ¿no? Entonces, a ellas les gusta siempre el cafecito en la tarde. Entonces, para ellas les hemos puesto un cóctel con café. Ah, qué rico. Eso es licor de café. Estamos poniendo una onza de licor de café. Listo. Estamos poniendo un vodka de vainilla, que es una delicia. Por ejemplo, es un trago que de repente le puedo usar a Gisela, tal vez. Así es. A Rucarina. A Camucha. A Camucha también, por supuesto. Y aquí le estoy poniendo dos onzas de Baileys. Es como una crema, en realidad. Este cóctel es una cremita deliciosa. Y todo lo haces rapidito, ¿no? Rapidito, mira Mari. Te invitas a alguien en casa, le preparas unos traguitos. Excelente. Un piquedito por ahí. Olvídate. Y pasas. Un día de la madre lindo. Ahí está. Entonces, ahora lo que hacemos es, en nuestra copa Martini, que la pueden ver por acá, le hemos hecho una crusta. ¿Cómo hacemos la crusta? Vamos a pasarle el limón por el borde de la copa. Vamos a poner un platito con azúcar, que le hemos dado un toquecito de tinte verde para que tenga ese colorcito. Y lo único que hacemos es pasar la copita. Poner boca abajo la copita. Boca abajo la copita y que quede en forma homogénea y bonita. Además, mira también la pinta que tiene ese trago. Ah, déjame. Upa. Delicioso. Qué lindo. Delicioso. ¿Quién lo va a probar ahora? Por favor. Yo de acá no me voy con las copas llenas. La dulce princesita, pero ahí me lo pasa la dulce princesita. Sí, yo de acá no me voy con las copas llenas. No te preocupes que aquí ahorita todo... No, no, es todo eso. No te preocupes que la gente se lo va a terminar tomando porque acá son tan sacrificados los chicos. Me imagino. A ver, dulce princesita. Qué linda la copa. Qué linda la copa. Me encantó. Mira, de verdad es como una cremita, sabe así a cafecito. Te veo bien, ¿eh? Bueno, el siguiente... Este se queda acá. El siguiente es para la mamá deportista. La mamá que se cuida, pero que también le provoca un traguito y que busca algo energético. Ajá. Así que para ella vamos a hacer un macerado de coca con limón. Entonces... Para la deportista. Para la deportista. Vamos a ponerle hojitas de menta para que le dé un toque refrescante. Ahí tenemos a las mamitas como Leila Chihuahua. Así es. Tenemos aquí otra mamita deportista. Ahí está a Denise Fajardo también. Ponemos un toquecito de zumo de limón. Ok. Ponemos un toquecito de jarabe de goma. Ya. Le ponemos las dos onzas del macerado de coca. O sea, en una botella de 750 mililitros de pisco tradicional. Ponemos la coca, las hojas de coca y lo dejamos mínimo reposar dos semanas para que pueda tomar ese sabor. ¿Dos semanas? Mira, para que esté concentradito. Para que esté concentradito. Dos semanas mínimo, máximo el tiempo que ustedes deseen y que aguanten las ganas de tomarse su maceradito de coca. Qué rico, ¿no? Bueno. Ese sí me gusta. Aquí está. Ponemos ahí las cañas y ya está. Muy bien. Yo lo pruebo. Por aquí. Por allá. Por favor, Margaron. Apúrate. La mujer es primero. Ya saben. Quieren preparar, quieren engreir a su mamá con algún traguito. Ya saben cómo hacerlo. No se van a demorar mucho. Así es. Es súper fácil. Rápido y la van a tener contenta a su mami. Yo les he traído un regalito para cada uno. Un regalito para acá. Póngaselo. Póngaselo, señora. Un regalito para allá. Ese es un regalito que les vamos a dar a las personas que se matriculan este 16 de mayo con nosotros. Así que pueden llamar al 421 1026 o entrar a www.gourmetbar.com.pe. Les dan un código para que puedan reclamar esos casquitos cheleros. Mira lo trocioso. Ah, pero está bien. A ver, yo te ayudo. Aquí, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, supuestamente deberíamos poner los vasitos acá. Aquí está bien. Ahí. No, no te vas a mojar. Pero la cosa es que cuando empiezas a tomar ya no puedes parar. Así que yo creo que vamos. Ay, ay, ay. Lo dejamos. Yo ya no puedo parar. Yo ya no puedo parar. Gracias, chicos, por la invitación. Los esperamos a todos en la escuela para las clases. Bueno, ya saben. Muchas gracias. La dirección de la escuela. Yo estoy preocupado con esto. Bueno, chicos, mientras que ustedes van disfrutando de estos deliciosos tragos, nosotros nos vamos a la pausa comercial. Esto es para ellas, exactamente. Buen provecho. Y regresamos con la música. Y regresamos con la música.